Partida número 5 y última, tenemos Kross, vamos a verla, uh, encima han salido, oh, esto va a ser todavía más interesante, han salido 1-1-1-1, entonces tenemos AM, Hart, con el celeste, que tiene aquí un laguito cerca, seguido de Timotheus, con el color amarillo que tiene Malies, que es del equipo de USA, ahora con el equipo AM, otro jugador, Lieray, con Birmanos, seguido de otro jugador de USA, Matthews, con Malayos, seguido de MBL, que también es parte de AM, con Celtas, color naranja, y por último, Spring con unos, que raro, con el color morado, y entonces si nos fijamos en el mapa, tenemos uno de cada, entonces más o menos, ¿cómo va a estar la cosa aquí? Porque los lagos, este mapa va a ser una locura, porque con los lagos y todo, ahora me la doy Dani, cuando termine esto, eh, Bueno, de momento, Matthews está robando un jabalí a alguien, no sé a quién, pero hay un jabalí por ahí que ha volado, puede ser del Lieray, bueno, lo vamos a ver, fácil, no, era de MBL, tenemos aquí los dos jabalís de Matthews encima, entonces yo creo que Timotheus va a dokear arriba, Apuestas, 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 los ha abierto, ¿no? Ahí tenéis Bueno, se están pegando, eh, y ojo que Spring va a perder el scout, y encima se va a llevar el jabalí de... Uy que cagada de sprint ahí Fallo de novato Y A ver Se jabalí de quienes Es que no se ve nada en este mapa Vale, ese era de Ah no, ese no era de sprint, ese era de Mabel No, quizás ese era de sprint, pero este es de Mabel Bueno, este se lo va a llevar sprint Y no va a pescar sprint, lo cual me parece un error Mientras que Hard ya tiene el puerto Vamos a ver a Hard va a tener una buena salida Encima con Japos Peligrosísimo Trato, explícanos que debe hacer ese jugador Que tiene el lado como ventaja Bueno, el que tiene el lado como ventaja Puede aprovecharlo para hacer un FC Si tiene alguna civi tipo Birmano, ¿no? Pero bueno, no es el caso O sea, yo si Hard fuese mi hermano Podría amurallar, ir a FC Y... Y meter castillo En este caso vamos a ver Quien doquea Porque por ejemplo Timoteo se está doqueando arriba Y Melkor imagino que querrá doquear aquí a la derecha Entonces nuevamente doquear Lo que hace es retrasarte un pelín el pase al feudal Es decir, si quieres hacer un pase al feudal rápido Puedes salirte rápido igual pescando Pero siempre va a ser más sencillo Si no estás pescando Pero en este caso también la pescas Es muy buena Así que aquí estás obligado a pescar Entonces aquí sprint está cometiendo el error De no pescar Porque si ya pescas Ya le obligas a que te hagan agua también Ya no pueden pedir restar Y solo tienen una Así que... Vale, me hubiera estado doqueando aquí Y Matthew se ha estado doqueando aquí Lo único... Por ejemplo, Liray no está doqueando Que va a hacer Drus Y sprint no está doqueando Pero sprint me parece un error no doquear Podría doquear en cualquiera de los dos lagos E intentar matar en la pesca luego Parece que se espera un Drus Y fijaos que ya se está preparando Vamos a ver a Matthews Que... Ya tiene el puerto Un poco tarde Fijaos que ya Hard tiene tres pescas trabajando Así que... Hard va muy bien Posiblemente el que mejor estar ha tenido A ver, es que no estamos hablando de un mapa normal Están mezcladas las posiciones Yo creo que se van a pegar Spring contra MBL Y... Obvio Liray se va a pegar con Matthews Lo que pasa es que Matthews Tiene que andar con ojo ¿Por qué? Tiene birmanos Liray ¿Vale? Liray con birmanos Los hombres de armas tienen más uno de ataque Así que... Tiene que andar con ojo Obviamente tiene ventaja Matthews Tiene ya... Tiene una aldeana más Porque es marayo Y tiene pesquero Ojo porque ahora esos... Esos hombres de armas van a ser más uno Está a punto de llegar a feudal No reacciona a Melcora Casi nada A ver... Está intentando... Está intentando meterlo Pero Liray lo ve Y se va a cargar a la aldeana Esa aldeana va a caer O no La salva Pero esta aldeana Sí que es posible que caiga Sí, esta aldeana va a caer seguro Pero consigue terminar el cuartel Muy tarde Además está perdiendo ahí Tiempo Pero bueno Está haciendo más pesqueros Para intentar Recuperar la ventaja Y vamos a ver Cual es lo que hace Heart Heart parece que va a hacer Arqueros Y Timacius Que está cerrado completamente Y va a hacer... ¿Qué vas a hacer? No te veo cuartel Va a hacer... Va a hacer sling Va a hacer sling Bueno, ha hecho aquí agua O sea, esto es un error Lo que está haciendo... Bueno Perdón No es un error Si lo ha explorado A ver Timacius tendría que haber explorado todo esto Si lo está haciendo como... Previ... Para prevenir docks Está bien Me gustaría ver si lo que va a hacer es un... Sling Bueno, aquí está MBL pegándose con Spring Que obviamente va a hacer Scout Spring va a estar en problemas Tiene que coger piedra y torrearse Sin duda alguna No, no va a hacer FC Estaba haciendo agua Pero se está murallando con piedra No me extrañaría que hiciese sling Y ahora es hora de que... Empiece a pescar como si no hubiese un mañana Mala torre ahí Y dos arquerías para Heart No tiene mucha piedra igual Pero tiene que terminar de cerrar esto No sé por qué no está haciendo pesqueros Porque tiene madera Posiblemente esté Centrado en otra cosa Y... Melkor está en serios problemas Contra el Ierei Aunque ahora está haciendo el arquería Ahí vienen los hombres de la madre de Melkor Que pueden intentar hacerle daño también al Ierei Y ahora en cuanto tenga piedra Va a cerrar con muro esta parte Así que el que va a recibir una doblada Va a ser posiblemente Spring Que no entiendo muy bien esta torre Cuando tendría que posiblemente haberla hecho aquí Para asegurarse la... La piedra Pierdo torleano ahí Melkor Ierei Que quizás debería intentar hacer un puerto Para matar en las pescas Es lo único que le falta Pero por ahora lo está haciendo perfecto Y no tiene respuesta contra esto Spring Porque no tiene arquería Minuto 15 Va a tener que suprimir el campamento Vamos a salir por ahí Ahora sí está sacando pesqueros Y buena ventaja económica Hard que no tiene tantos Bueno, tiene 7 Son japoneses así que está bien Es posible que veamos otro puerto por aquí Y siga pescando Y MBL que tiene buena ventaja contra... Contra Spring Oh, esto no puede ser una buena lucha para Spring Va a perder todo Pero bueno, por lo menos le ha echado Y ahora a ver que hace Hard Que está a punto de clicar Está haciéndolo muy bien Bueno, ahí tiene galeras Así que no debería ser un problema Defenderse de eso Bueno, Timoncio subiendo a castillos Y... Y Gary que le sigue dando Problemas a Melko Hard también está subiendo a castillos Un pelín más tarde Pero buen tiempo igual Para el perúbaro ¿Y qué va a hacer ahora Timoncio? Si es esa la cuestión Hard puede hacer lo que quiera Prácticamente Ahora Spring va a sufrir mucho Está haciendo dos arquerías Y le van a doblar Una rápida reacción ahí de Spring Que como va a conseguir salvar Va a perder la granja esta No, la suprime Spring también Para evitar surprises Surprises Bueno, ahí me voy a ir subiendo a castillos Pierde otros dos... Bueno, un aldeano ahí Melko que lo está pasando realmente mal Contra... Contra el I.D. Pierde dos aldeanos más Spring Va a ser un tercero Tres aldeanos menos para Spring Ahí va a ser un castillo Timoncio ¿Lo va a hacer aquí? No, además lo hace despacio No parece que tenga prisa en hacerlo Está metiendo el carro de mano O sea, en realidad Fijaos que tiene 17 pesqueros Está en una posición decente Porque además va a poder hacer Pero claro, esto Va a hacer arqueros contra garris O sea, perdón Gebetos contra arqueros Que está haciendo hard Que no es lo más ideal Igual estos No tienen ninguna mejora Estos garris Así que los arqueros Lo matan rápido Y dentro poco van a ser ballesteros Con el más dos De esos más dos ya ha llegado Así que Spring No puede hacer nada ahí Y no tiene muy bien lo de los Gebetos No Nunca es un desperdicio Carro de mano Lo que pasa es que Cuanta más granjas tenga Más efectivo es Pero no significa que sea un desperdicio Bueno, parece que quieren ir Doblar al Lieray Macius está bastante Jodido Está haciendo otro centro urbano Un taller por aquí Y el centro urbano tiene parado No ha hecho guildnet No ha hecho la red de pesca Lo cual me parece un error Pero bueno Se ha catapulto ahí Por parte de Nah, y GG Se retira Se retira Le vienen jineres a Melkor Y un castillo Y un castillo